Este verano diviértete sin parar con Telmex, que te trae cualquier combinación 2Play a 39 soles mensuales por los dos primeros meses. Combina dos de los tres servicios, Telmex Boss, Telmex Infinitum y Televisión Avanzada para tu Hogar a un precio de impacto de 39 soles mensuales por los dos primeros meses.